¿Qué es el tema del Baveque? Había evitado hablar del tema del Baveque porque quería empaparme más del asunto. Quería darle tiempo al tiempo para, guiado por el sentido común, llegar a ciertas conclusiones. Y lo primero que tengo que decir es que no son nada buenas para el Baveque. Tan malas son que yo les sugiero a todos los padres que tienen sus hijos en el Baveque, a que de cara al próximo año, para evitar el trauma de tener que sacar un niño con un año escolar en curso, pero yo les sugiero que saquen sus hijos de ahí. De hecho, en mi caso, mi hija ya estaba ubicando un colegio y el Baveque era una opción, pero yo no estaba al tanto de lo que está pasando, porque ahora sí puedo hablar categóricamente. Miren, la familia Dabalos, que tiene a su exponente más conocido en Mario Dabalos, yo no sé si Mario Dabalos, por ejemplo, es dueño activo del Baveque. Sí sé que el Baveque, los dueños son la familia Dabalos, pero Mario Dabalos, por ejemplo, es una persona progresista. Y eso en sí no es nada malo. Ahora, yo como padre conservador, satisfactoriamente conservador, a mí no me interesa que nadie venga a hablarle absolutamente nada que tenga que ver con políticas identitarias, feminismo, nada de esas cosas, a mis hijos. Mis hijos, y dirán que uno es un troglodita. La Biblia, el libro donde se conserva el mayor caudal de sabiduría en el ser humano. Lea la Biblia, mi hija, por ejemplo, se lo digo, tú quieres conocer al ser humano, hija mía. Tú quieres tener acceso a la mayor fuente de sabiduría que ha confeccionado el ser humano. Léete la Biblia, léetela con sentido crítico. Porque todo lo que tenemos hoy día nace de ahí. Por más que estos rebeldes intelectuales, mentira, que no se han leído más de 10 libros, quieran venir a hablar chácharas y peroratas. Pero bueno, a mis hijos yo no permito que nadie les enseñe o los adoctrine en el progresismo. Y es evidente ya que lo que el Baveque ha querido rehuir por el backlash público es así. Hay una sistematicidad ideológica progresista en el Baveque. Al inicio, los propios padres pensaban que era un asunto unilateral de la profesora. Pero ¿qué es lo que esos padres están sospechando ahora? Lo peor, que esa profesora contaba con la anuencia del colegio. ¿Y para qué? Bueno, para leer poemas subidos de tono a niños de apenas 10 y 11 años que lo que tienen que estar es bregando con matemáticas, con sociales, con historia, con gramática. Punto 2. Entonces, agarrar y poner en contacto a esos autores de esos poemas subidos de tono con los niños. Punto 3. Grabar a los niños leyendo esos poemas subidos de tono. Entiéndase, eróticos. Ponerlos en contacto con esos autores que escriben poemas eróticos. Y grabar a los niños leyendo esos poemas. Una pregunta. Usen el sentido común. Si yo escribo un poema erótico y ponen un niño, por ejemplo, a comunicarse conmigo, dice que para felicitarme por el poema. Yo le pregunto a ustedes, ¿Qué creen ustedes que puede surgir de esa interacción? Ay, mire, me gustó el niño, me gustó su poema. Muy lindo. El niño, guiado por la ingenuidad. Entonces, el autor le dice, Ah, muchas gracias. ¿Cuál fue la parte que más te gustó del poema? Señores, no hay forma humana en la que una interacción entre un niño que ha leído un poema erótico y su autor vaya por caminos de bondad. No. Va a terminar más temprano que tarde en caminos de aberración cuando el autor y el escritor, de manera inevitable, le pregunte por la parte que más le agradó del poema. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo, sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, Es un desatino pretender acercar a esos niños a esos autores de poemas subidos de tono, pero es aún mayor desatino grabar a esos niños leyendo esos poemas. ¿Y qué es lo que algunos padres han sospechado? ¿O están ya diciendo? Y que el Baveque increíblemente nunca deparó en eso. En que, eso dicen esos padres. Un asunto ahí al más puro estilo de la película aquella, Son of Freedom. Que en el Baveque, miren cómo el colegio termina involucrado con esto. Claro. ¿Y tienen los padres algún desatino o problema que los llevó a exagerar la nota? No. Poemas eróticos. Que los niños se acerquen a los autores. Graban a los niños. Porque aquí, los elementos altisonantes y llamativos son la insistencia en que los niños se pongan en contacto con los autores. Eso es algo que raya en lo inusual. Y luego grabarlos. Yo no puedo acusar al Baveque de nada en concreto. Pero sí puedo decir que grabar a un niño leyendo un poema erótico. Sí, erótico. Un poema subido de tono. Y a su vez pedirle al niño que se ponga en contacto con el autor de esos poemas. O los autores. Esas dos variables entran perfectamente en el cuadro típico de inducción de menores para llevarlos a ser explotados en lo que ya usted sabe. A ese cuadro es que se está enfrentando el Baveque. Así de simple. Yo no hablé de esto. Estoy hablando hoy. Hace ya una semana y pico. Y vengo escuchando ambas partes. Incluso profesores del Baveque. Y yo así. Escuchando. Y yo pensando y pensando y pensando. Pero cuando yo compruebo o me dicen. Es tal cosa. Y recuerdo entonces. Que Mario Dávalos es progresista. Ahí entonces se enciende el botón del pánico. Miren. Incluso por un asunto de reflejo. Definitivamente en el Baveque. Algo no anda bien. Y como es con niños que se está trabajando y bregando. Bien haría usted en ubicar un colegio cristiano. No por cristiano en sí. No por eso. Sino porque el cristianismo no suele ir de la mano con el progresismo. Y usted quiere saber que tan nocivo y asqueroso es el progresismo. Miren. Ya hay pensadores, intelectuales, filósofos, economistas. Que están vaticinando. Que Estados Unidos va rumbo a convertirse en un país de segunda categoría. Va rumbo a convertirse en un país pobre. Y saben por qué. Porque lo único que tuvo que hacer Estados Unidos fue abrirle la puerta al progresismo. En That's It. Mírenlo ahí. El progresismo. Miren. No me hagan decir un San Antonio. El mal nunca se presenta como tal. Siempre se disfraza de bien. Oigan bien esa frase. El mal nunca se presenta como tal. Siempre se disfraza de bien. Y eso es el progresismo. Eso es también, o lo fue en su momento, el comunismo, el socialismo. Y en el Baveque, una profesora que se presenta un primer día de clase diciendo que ella es no binaria, que ella es lesbibuare, pero usted sabe eso mismo. Yo le pregunto, hija mía, guau. Qué formación intelectual, guau. Pero una persona que se presenta en sus credenciales revelando su inclinación sexual, ha roto con la ética. ¿Y cuál? La cívica y profesional. Porque ahí lo que impera no es tu apetencia sexual, hija mía. Ahí lo que impera es la garantía de que en un marco social X, en el cual a ti, en función a tu facultad intelectual y cognitiva, se te dio una oportunidad, porque usted no ascendió a ese cargo porque fuera lesbia aquello. No. Usted ascendió porque pasó exámenes, qué sé yo, como profesora de literatura. Simple. A enseñar gramática, sintaxis, qué sé yo, a hablarle de Borges, de Ernesto Sábato, de Cortázar, de Augusto Roa Bastos, de Horacio Quiroga, de quién más, que si García Márquez, Vargas Llosa, que si T.C. Helio, Chesterton, Paul Auster, Ray Bradbury, quién más, George Orwell, en fin, etcétera. Clásicos, lo que sea de eso. Pero no de tu bendita inclinación, etcétera, etcétera. Que por demás, ya en la parte final, decir el bendito mito de que el ser humano necesita una guía en su orientación íntima. Eso es mentira. La naturaleza nos ha preparado, señores, para ir desarrollándonos fase por fase, hasta encontrar nosotros mismos sin que nadie nos guíe nuestra auténtica plenitud de vida íntima. No es necesario eso en los colegios. El tema es largo, pero él va a ver que al poner un niño a leer un poema erótico y al pretender que ese niño se comunique con los autores de esos poemas, está entrando en un cuadro delicado. Y lo próximo que sigue para aclarar y despejar la duda es enviar al ministerio público a investigar eso al tiempo que los padres van ubicando otros colegios para inscribir el próximo año a sus hijos. Porque en el Laveque definitivamente entró el progresismo y así como Estados Unidos va al basurero, no permita usted que en la mente de sus hijos se les intente incepcionar esa ideología tan asquerosa y humanamente perniciosa. Yo me llamo Julia Altagracia Pichipi. Me ha ganado premio con la caja de cuatro del Otodon. Me ganó 50 mil, después ahora el millón que me saqué, yo voy a seguir negociando, voy a comprar una paca, yo voy a ampliar más mi negocio. Y así jugando con el Otodon, bueno, yo le digo a esas personas que sigan jugando, que esto es verdadero, que según yo gané, otros pueden ganar. Feliz, contenta, muy contenta que se salió. Yo me gané un millón de pesos con el Otodon, con el millón de los sábados. Tu primer carro es posible con Central Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Deshazte del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y 1,000 pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Central Electronic RD tiene, tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Central Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Central Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. Compra.